Hola, vamos a abordar un problema bastante completo y que viene a resumir un poco todo lo que se puede trabajar en el tema de movimiento armónico simple en primero de bachillerato. El problema dice así, una bolita vibra a lo largo de un segmento de 10 cm de longitud. Eso quiere decir que nuestra bolita describe un movimiento en un segmento de 10 cm de longitud si en el centro tenemos la posición x igual a 0 de equilibrio y el segmento tiene 10 cm de longitud pues eso quiere decir que el movimiento está acotado entre la posición menos 5 cm y x es igual a 5 cm. Dice que en el instante que inicia el movimiento lleva una velocidad de más 20 cm por segundo y que además, esto es súper importante, o sea que la velocidad inicial es de 20 cm por segundo pero que resulta ser además la máxima velocidad posible. ¿Vale? Luego vamos a ver dónde se da esa máxima velocidad posible. ¿De acuerdo? Nos tiene que quedar claro que en el movimiento armónico la velocidad es 0 en los extremos se para. ¿Vale? Luego, la bolita inicia su movimiento donde la velocidad es la máxima posible. O sea, quiere decir que la bolita inicialmente ¿Vale? Se encuentra aquí que nuestra bolita inicialmente se encuentra en el centro con una velocidad fíjate de más 20 cm ¿Eh? Este más quiere decir que tiene sentido positivo es decir, que la bolita inicia su movimiento con una velocidad inicial aquí v igual a más 20 cm por segundo Esta velocidad que nos están diciendo nos dicen que es la máxima ¿Vale? Que puede ser más o menos 20 cm por segundo Esta es la velocidad cuando inicia el movimiento ¿Vale? Entonces la bolita vendrá hasta aquí y volverá cuando pase de nuevo por cero en ese momento ¿Vale? Pues en ese caso su velocidad será de menos 20 m por segundo porque viaja hacia la izquierda Os fijaros que ya solo de estos datos toda la información vital importante que he sacado del movimiento armónico ¿Vale? Entonces me están diciendo por ejemplo que el apartado A que determine la amplitud del movimiento que determine la amplitud del movimiento bueno pues en este apartado A la amplitud del movimiento es 5 cm necesito necesito además la frecuencia angular omega y el periodo y la frecuencia omega está relacionado con el periodo así y con la frecuencia ¿Vale? La cosa es ¿Cómo determinamos el parámetro omega? fijaros que nos dan el valor de la velocidad máxima el valor de la velocidad máxima el movimiento armónico sabemos que es más menos A por omega por lo tanto si yo conozco el valor de la velocidad máxima que es 20 y conozco el valor de la amplitud que es 5 voy a hacer el valor de omega el valor de omega será de 4 radianes por segundo ya lo tenemos aquí ¿Vale? También tenemos que si conozco el valor de omega que es 4 es igual a 2pi partido por el periodo luego el periodo es 2pi partido por 4 y esto es pi partido por 2 segundos que si quiero lo dejo así o cojo la calculadora y hago las operaciones ya a gusto del consumido la frecuencia es 1 partido por la inversa del periodo 1 partido por el periodo la inversa del periodo con lo cual esto será 2 partido por pi segundo a la menos 1 o si queréis hercia así que podéis decir que la frecuencia es 2 partido por pi hercia oye que os apetece pues siempre uno lo puede puede hacer las operaciones ¿no? si queremos vamos a abrir una calculadora aquí abrimos una calculadora y decimos que esto es pi ¿no? esto es va 2 partido por pi entonces dice 2 dividido shift pi 0,6,3 6,6,6,0,64 hercios esta es la frecuencia 0,64 hercios ¿vale? bueno, ya estamos con la calculadora que le apetezca hace pi medios 1,57 segundos ¿vale? bueno, pues tenemos todos los datos quizá nos faltaría aquí como datos ¿vale? porque fíjate que dice que ahora el apartado B queda un esquema de la situación indicando los valores de X, de V, de A en el centro del segmento y en sus extremos ¿no? fijaros que tengo aquí bastante de esa cuestión hecha vamos a ponerlo por aquí para que nos quede claro ¿no? ¿de acuerdo? ponemos aquí nuestro apartado B ¿qué nos faltaría? dice hace un esquema de la situación indicando los valores de X, de A en el centro del segmento y en su extremo tenemos todos salvos de la aceleración en este tipo de movimiento cuando la velocidad es máxima la aceleración es nula en el centro y la aceleración máxima se obtiene en los extremos ¿vale? la aceleración en este tipo de movimientos ya hemos visto en numerosas ocasiones que siempre está dirigida ¿no? hacia el centro tiene sentido es decir que en este lado cuando me muevo por este en la zona de la izquierda la aceleración es positiva ¿sí? tiene sentido positivo y cuando me muevo en la zona de la derecha la aceleración es negativa tiene sentido negativo ¿de acuerdo? si queremos ahora calcular esos valores máximos ¿vale? bueno pues la aceleración máxima es igual a más menos a por omega al cuadrado ¿cómo conocemos el valor de la amplitud? 5 conocemos el valor de omega que es 4 que está al cuadrado pues esto es 16 por 5 ¿no? vamos a ver ese valor 80 luego tenemos una aceleración de más menos más menos 80 metros segundo cuadrado y tendríamos el último parámetro ¿vale? junto con la velocidad máxima del movimiento armónico ¿vale? la velocidad máxima la tenemos aquí entonces aquí pondríamos que aquí en este caso sería más 80 metros segundo cuadrado en este menos 80 metros segundo cuadrado y tenemos todos los parámetros ahora nos dicen que escriba la ecuación de posición de este movimiento armónico ¿no? ¿cómo sería la ecuación de posición de este movimiento armónico? para el movimiento armónico tenemos una doble posibilidad vimos en clase que podríamos coger una ecuación de posición de este tipo a coseno omega t ¿no? pues x igual a seno de omega t vamos a ver dónde empieza el movimiento ¿no? ¿vale? empieza en x igual a 0 y se dirige a x igual a 5 de las dos funciones trigonométricas la que empieza en 0 la que más nos conviene es el seno por lo tanto la ecuación de este movimiento será x igual a la amplitud que vale 5 por el seno de vamos a coger la frecuencia angular 4 por t y esta sería nuestra ecuación ecuación de posición ¿vale? luego también nos piden que pintemos las gráficas de posición tiempo y velocidad tiempo luego bueno podemos también necesitar la ecuación de la velocidad ¿no? la ecuación de la velocidad si 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 la ecuación de posición va con el seno la ecuación de la velocidad va con el coseno y con el signo positivo más a omega coseno omega t esta sería la ecuación general ¿vale? transportando los datos que tenemos de aquí pues tenemos que la velocidad es a que es 5 omega que es 4 es decir 20 que era el valor máximo de la velocidad lo habíamos visto aquí coseno de omega que es 4 por t y aquí tenemos nuestras correspondientes ecuaciones luego fíjate los que hemos ido sacando todos los parámetros ¿vale? tenemos la del movimiento armónico ¿no? tenemos la omega por aquí tenemos el periodo tenemos la frecuencia con todos estos parámetros hemos determinado ¿vale? bueno gracias a que nos daban el dato de la velocidad máxima ¿vale? pues hemos podido determinar el periodo también tenemos el valor de la aceleración calculado máxima ¿vale? y por último hemos sacado las ecuaciones oh, que feo este color vamos a subrayar tenemos nuestras ecuaciones aquí tenemos la de la posición y la de la velocidad ¿vale? bien pues ahora vamos a este apartado que es sumamente interesante que nos dicen que pintemos la gráfica posición-tiempo y velocidad-tiempo ¿vale? ya hemos aprendido en clase métodos para ¿vale? para pintar precisamente esas gráficas pero vamos a hacerla ahora vamos a poner esto más bonito de una manera diferente ¿vale? no, que se me queda ¿vale? ¿cómo vamos a pintar estas gráficas? bueno, pues en vez de hacerlas a mano vamos a graficarlas utilizando el lenguaje de programación Python en como si fuera una calculadora la intención de esto no es ni mucho menos aprender a programar en Python sino bueno simplemente utilizar este lenguaje para que veáis como un lenguaje de programación que es la primera vez que a lo mejor alguno lo ve se puede utilizar como una programadora como una calculadora ¿vale? para Python yo en Windows 10 utilizo Anaconda solo tenéis que teclear buscar por internet en Python Anaconda y os lo encontráis y utilizo un ID de desarrollo muy interesante que es este que es Spyder ¿vale? que es donde lo tengo todo para poder programar en Python ¿de acuerdo? entonces Python es un lenguaje bueno bastante amistoso ¿vale? y está muy 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 utilizado o de moda últimamente en los entornos científicos ¿no? entonces lo primero que se hace en Python es lo que se llama hacer o sea lo que es importar librerías librerías bibliotecas o paquetes se llama de muchas maneras ¿no? por ejemplo si os fijáis en el problema hemos necesitado utilizar una serie de herramientas matemáticas como la función seno o la función la función coseno ¿vale? y todo eso o el número pi por ejemplo se encuentra en un paquete de un Python que se llama nonpy ¿vale? y vamos a importar vamos digamos a cargar esas librerías bibliotecas o paquetes ¿vale? que es nonpy pero esto es un poco como si uno lo cargamos con una especie de alias o de abreviatura entonces vamos a importar nonpy pero cada vez que estemos hablando de nonpy esto es como si uno se llama Francisco y luego lo llamamos Fran ¿no? entonces vamos a importar nonpy has ¿vale? np que es mucho más fácil en el programa de citar que si citamos nonpy ¿no? luego tenemos que importar una librería que nos va a permitir hacer las gráficas que es matplot ¿vale? matplot ¿vale? fijaros vamos a ir tecleando aquí lo que nos aparece matplot ¿vale? es una librería orientada a objetos que contiene todo una serie de procedimientos ¿vale? para poder hacer gráficas entonces matplot punto ¿vale? matplot clip punto pile plot ¿vale? que es una parte de la librería bueno aquí no es muy aclaratorio pero que es una parte de la librería que nos permite hacer ciertas florituras como poner me gusta mucho pile plot porque te permite poner cuatro gráficas en una como si fuera una matriz de gráficas como si fueran las gráficas en formato losetita bueno la verdad que da mucho juego ¿no? y esta la vamos a cargar como plt es decir si este se llama por ejemplo pues Francisco José Martínez Ruiz que sería mi nombre pues yo me llamo Curro ¿no? ¿vale? esto sería así o sea cuando no importa una librería en Python es como si tú dices pues si yo me llamo Francisco José Martínez Ruiz y ese es mi nombre pues yo prefiero que me llamen Curro esa es un poco la filosofía de estas abreviaturas ¿vale? una vez que hemos aprendido eso lo siguiente que tenemos que que ver es que bueno ya tenemos las librerías para para cargar todas aquellas cosas que vamos a empezar a necesitar ahora si os fijáis en el problema el problema para poder yo dibujar esta lo que es la posición en función del tiempo pues me parece una serie de datos que tengo que poner en la gráfica por ejemplo va a ser 5 que es la amplitud o 4 que es la frecuencia angular entonces yo puedo declarar una variable que se llame amplitud ¿vale? y que en mi caso la amplitud vale 5 voy a decir que la amplitud sea 5 bueno voy a quitar el lápiz voy a quitar un momento la tableta que me está estornando ¿vale? la siguiente variable que me aparece es la frecuencia angular voy a decir que la frecuencia angular en este caso mío es si os fijáis la frecuencia angular es 4 bueno pues mi frecuencia angular es 4 ¿de acuerdo? y ahora tenemos que escribir nuestra ecuación de posición ¿no? pues la ecuación de posición nuestra es que la x es igual a la amplitud por que hemos dicho que vamos a coger la amplitud por el seno ¿no? por el seno el seno se escribe sin ¿vale? de sinus en inglés el seno se escribe como sin y ahora fijaros lo que tenemos de la frecuencia angular que es la variable que hemos definido por el tiempo ¿vale? pero esto si lo escribimos así estaría mal escrito ¿vale? estaría mal escrito porque necesitamos de la función seno y la función seno está dentro de una librería que es numpy ¿vale? bueno pues escribimos np punto eso es lo que te está diciendo que saques el seno de la de la librería numpy por otro lado le vamos a tener que ir dando valores a la variable t ¿vale? entonces el tiempo nuestra variable tiempo ¿vale? es un la vamos a poner o sea que que el tiempo tome valores entre cero por ejemplo entre el valor cero y vamos a dibujarlo por ejemplo en dos veces el periodo ¿no? que la gráfica cubra dos veces el periodo fijaros que el periodo nos salía 1 con 57 ¿no? o pi partido por 2 ¿no? entonces quiero que cubra hasta pi partido por 2 por ejemplo ¿vale? entonces pi partido por 2 entonces quiero tomar valores del tiempo desde cero hasta pi partido por 2 y tomando muchos valores lo bueno que tiene el ordenador es que puedes tomar todos los valores que tú quieras imagínate que quiero coger 200 valores ¿vale? bien así tal como está esto definido que el tiempo esté en el intervalo de cero a pi medio que es un periodo ¿vale? entonces dijimos que íbamos a coger dos veces el periodo ¿no? pues 2 por pi partido por 2 ¿no? fijaros el periodo era el periodo estaba por aquí aquí lo tenemos pi partido por 2 pues dos veces el periodo que es pi pero vamos a dejarlo así para que quede claro que es dos veces dos veces el periodo bueno pues el tiempo varía entre cero y dos veces el periodo y quiero tomar 200 valores en ese intervalo así tal como está escrito no Python no se entera de nada ¿no? entonces lo primero el número pi hay que sacarlo de algún sitio ¿vale? entonces el número pi está dentro de la librería NumPy porque pi como tal el programa no entiende que eso sea 314 pi puede ser otra cosa entonces vamos a decirle que sea así que esté dentro de la librería ¿vale? y luego le vamos a dar una le vamos a dar una orden para que el tiempo barra la variable tiempo barra lo que hemos estado diciendo ¿no? entonces esa orden se escribe así NP line space ¿vale? es decir que el intervalo lineal ¿vale? lo ponga igualmente espaciado feteo aquí te da si pasas por encima el ratón de la instrucción te dice lo que hace ¿vale? vamos a ver te dice que empieza inicio paro y el número de veces o el número de trocitos donde vas a trocear el intervalo es decir tu intervalo empieza en cero termina en dos veces pi medios y lo divides en doscientas partes ¿vale? para poder hacer la gráfica así es como se entera Python de lo que le estás queriendo decir y esta función o esta herramienta ¿vale? de trocear el intervalo pues se saca de la librería NumPy ¿de acuerdo? bien ahora nos toca dibujar la gráfica ¿vale? entonces bueno una cosa que nos he dicho es que si uno quiere hacer comentarios por ir poniendo comentarios en el programa ¿vale? pues bueno está se ponen con almohadillas ¿vale? por ejemplo aquí podemos poner así almohadillas definimos las librerías que vamos a utilizar de esa manera pues comentando un poquito el código aquí definimos los datos o variables del problema ¿vale? aquí definimos ¿no? la ecuación de posición del movimiento armónico simple del más m punto a punto ese punto ¿vale? ahora ya lo tenemos todo bien y ahora nos toca lo ponemos aquí ahora nos toca pintar la gráfica ¿cómo lo vamos a hacer? pues lo vamos a hacer utilizando la función plot ¿vale? la función plot ¿de acuerdo? te va a permitir a ti dibujar pares de puntos o sea coordenadas una va a ser el tiempo y otra va a ser la x la posición ¿vale? ¿de dónde vamos a sacar esta función plot? pues la vamos a sacar de una librería que es la función la o la librería matplotlib entonces ponemos así de esa manera lo estamos sacando estamos diciendo que use use la herramienta plot que está dentro de esta librería plt ¿vale? y eso nos va a permitir a mí o sea nos va a permitir pues dibujar coordenadas de puntos ¿vale? una vez que tenemos eso hecho una vez que tenemos eso hecho pues vamos a hacer algunas matizaciones por ejemplo porque imagínate que quiero que quiero que mi gráfica esté hecha en azul ¿no? bueno pues le digo que quiero que me la pinte en azul ¿vale? y le voy a poner un menos menos significa que quiero que pinte una línea continua en azul ¿vale? si si pongo así raya raya por lo que te hace una línea discontinua entonces quiero que me pinte una línea continua en azul ¿vale? y ya está y poco más y luego se termina esto diciéndome que me muestre la gráfica que me muestre x quiero show x quiero que me muestres x ¿vale? perdón uy x no quiero que me muestre en general la gráfica se pone así ahí va ¿vale? de la función show también la saco de la librería matplotlib ¿vale? pues este este mini 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 secuencia de entrada de python si le das a run a correr el programa pues te pinta la gráfica lo que pasa es que así está un poco la verdad si os fijáis está bastante soseras ¿vale? vamos a ponerla un poquito más un poquito más bonita ¿no? ¿por qué? por ejemplo uno puede decir que saque de la librería plot ¿vale? pues las etiquetas para x label las etiquetas para el eje x ¿vale? ¿por qué? porque yo en el eje x se pone así con doble comilla quiero pintar en los comentarios así quiero pintar el tiempo en segundos ¿vale? también puedo querer voy a sacar de la librería y la de la librería matplot ¿vale? pues la etiqueta para la y ¿vale? en la y lo que estoy representando es la posición en función del tiempo ¿vale? entonces puedo poner posición x que está en metros ¿vale? entonces si le dais nuevo a run ¿vale? confiaros lo que te ha hecho es poner las etiquetas en los ejes ¿vale? también podéis poner el título de la gráfica plot ¿vale? title ¿vale? y en el plot title ponéis doble comilla 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 y ponéis lo que estáis representando ¿no? estamos representando o representación de la posición frente al tiempo ¿vale? la sarrón y aquí lo tenemos ¿vale? tenemos la representación gráfica de nuestro movimiento oye que quieres pintar más ¿vale? no dos veces el periodo quiero pintar tres veces el periodo pues cambio aquí por tres y pinto de esta manera ¿vale? ahora copio la imagen me voy al sitio donde quiera integrarla por ejemplo aquí y la pego vamos se puede me dice que no he contenido vamos quiero copiar la imagen a ver si me deja pues nada vamos a guardarla salvar imagen en el escritorio como gráfica ya está la guardamos y aquí le vamos a decir que inserte la gráfica desde un archivo ¿vale? y aquí la tenemos ahí está nuestra grafiquita ¿vale? nuestra gráfica de la posición frente al tiempo ¿vale? ¿qué ocurriría si queremos hacer la gráfica de la velocidad frente al tiempo que sería esta ¿no? ¿vale? o esta a omega coseno ¿vale? bueno pues me voy de nuevo aquí y si quiere pues puedo definir otra otra gráfica diferente entonces puedo definir la velocidad que es igual a la amplitud por la frecuencia angular frecuencia angular lo bueno que tiene este entorno este ID de desarrollo es que te va autocompletando las cosas por ¿vale? numpy por coseno ¿vale? de la frecuencia angular por el tiempo ¿vale? de esta manera que le cogemos esto de aquí y comentamos esta línea y es que estamos ¿vale? definiendo la ecuación de velocidad del movimiento armónico simple que es esta de aquí la amplitud por la frecuencia vamos a asegurarnos ¿ves? la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de omega ahí la tenemos ¿vale? ¿qué es lo que podemos pintar ahora? ahora nos toca pintar la gráfica pero en lugar de pintar la gráfica de la posición pues cambio por B ¿qué es la quiero poner en lugar de azul roja? por la timon roja ¿que la quiero poner con líneas punteadas? pues la pongo así y ahora en vez de aquí posición pongo velocidad y esta es la representación de la velocidad mediante el tiempo le damos aquí al play que es el run la ejecución de estas líneas le estamos dando unas instrucciones para dibujar la gráfica ¿vale? ¿vale? entonces te la ha dibujado le hemos tocado ligeramente lo que son las etiquetas de los ejes y ahora te la escribe con 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 una línea segmentada ¿vale? le decimos que nos guarde la imagen como gráfica 2 ¿vale? y ahora pues la vamos a insertar aquí vamos a insertar una imagen desde archivo y gráfica 2 y ahora claro ahora viene que no nos podemos simplemente en quedarnos con que hemos hecho las cosas con Python ¿no? si no vamos a analizar un poco ¿no? las gráficas que hemos construido ¿vale? entonces si analizamos las gráficas que hemos construido ¿vale? pues fijaros que empiezo mi movimiento en 0 aquí ¿vale? acordaros que empezaba un movimiento en 0 que me dirijo seguidamente a la posición 5 ¿vale? que estaría aquí ¿vale? aquí estaría el más 5 fijaros que esta función está acotada tanto por aquí como por abajo esto sería menos 5 todas estas líneas todas las cositas se podrían hacer en Python incluso se pueden definir para que te salgan mejor las marcas de los 0, 2 ¿vale? 4, 5 porque te sale aquí el 5 todas esas cosas esas florituras también se pueden hacer ¿vale? y bueno pues luego estaría aquí así y así que son los puntos notables esto de aquí este tiempo que discurre aquí sería un periodo ¿vale? fijaros que cuando se inicia el movimiento para t igual a 0 la velocidad es la máxima posible aquí ya tenemos tenemos nuestra velocidad máxima más 20 metros por segundo claro que conforme el objeto va viajando hacia la derecha se va encontrando como tengo una aceleración negativa explica cómo se comporta la aceleración esto no lo habíamos saltado ¿no? como tengo una aceleración negativa la velocidad va disminuyendo entonces veis la velocidad va disminuyendo ¿vale? hasta que llego a 0 que sería este punto de aquí y empieza de nuevo a aumentar pero se va haciendo negativa porque tengo que viajar hacia la izquierda hasta que llego aquí ¿vale? en este punto la velocidad es menos 20 estoy pasando por el punto de equilibrio ¿vale? hasta que llego de nuevo a este extremo ¿vale? que sería aquí donde tengo velocidad 0 ¿vale? aquí y una vez que llego aquí de nuevo empieza a aumentar mi velocidad y se hace positiva hasta que adquiero de nuevo el valor máximo de aquí a aquí lo que ha transcurrido es un periodo ¿vale? igual que de aquí a aquí ha transcurrido otro periodo y de aquí a aquí ha transcurrido otro periodo porque hemos decidido ¿vale? pintar en la gráfica tres veces el periodo bueno pues esto es un poco un problema muy muy completo ¿vale? un problema la verdad que bastante completito sencillo no es nada del otro mundo que lo hemos hecho simplemente hemos tardado más porque lo hemos hecho despacito ¿no? pero bueno como novedoso pues como novedoso hacer las gráficas bonitas ¿no? ¿vale? bueno pues nada espero que os haya que os haya gustado nos vemos en en otro vídeo friki de este tipo chau chau